Este es Guayos Chico, construyendo seis pasos, engaños Quisiera que siguieran mis videos Que sigan todas mis videos de YouTube Check in my tube, follow me Algo me está sucediendo y yo no sé qué voy a hacer Con esa morena buena yo la voy a conocer Vámonos para París, para yo volverla a ver Vámonos para París, para yo volverla a ver Algo me está sucediendo y yo no sé qué voy a hacer Con esa morena buena yo la voy a conocer Vámonos para París, para yo volverla a ver Vámonos para París, para yo volverla a ver Como yo quisiera conocerla, casarme en París Con esa reina morena cada vez que yo la miro Ese pelo rizo con mis ojos abierto, me derrito Me, 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 me derrito, me, 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 me derrito Ya no sé qué hacer eso, me quedará con ella para poderla conocerla Te invito a la disco, te invito a no tener ni rena Te invito a mi destino Let's do it tonight Let's do it tonight You got a perfect girl, I love you every day Algo me está sucediendo y yo no sé qué voy a hacer Con esa morena buena yo la voy a conocer Vámonos para París, para yo volverla a ver Vámonos para París, para yo volverla a ver Vámonos para París, para yo volverla a ver Solo, solo, yo quiero conmigo Solo, solo, quiero estar dormido a tu lado Quiero cariño en las noches, días Aquí en París yo me voy a casar contigo Yo quiero tenerte I wanna kiss your love You're my first girl I wanna kiss your sex Quiero estar contigo hasta la muerte I wanna love you every day and night, corazón Algo me está sucediendo y yo no sé qué voy a hacer Con esa morena buena yo la voy a conocer Vámonos para París, para yo volverla a ver Vámonos para París, para yo volverla a ver Algo me está sucediendo y yo no sé qué voy a hacer Con esa morena buena yo la voy a conocer Vámonos para París, para yo volverla a ver Vámonos para París, para yo volverla a ver Algo me está sucediendo y yo no sé qué voy a hacer Con esa morena buena yo la voy a conocer Vámonos para París, para yo volverla a ver Vámonos para París, para yo volverla a ver